y qué tal y entonces qué tal contento y entonces la niña clelia qué tal yo no tomo bueno si tomo pero agua en la niña norma y ahora por donde venimos para dónde venimos ahora bueno el otro día tuvimos que la seca pero que se caer el quebrada seca bueno amigos este día pues venimos hacia quebrada seca quitamos bien adentro ya porque ya lo metimos y que está una calle fea dicen que aquí no se han metido bueno miren aquí está una bandera está una bandera vamos vamos a ir vamos a ir revisando de por dónde vamos a comenzar amigos aquí vamos con todo vibra positiva ya lo último bicho ya no aguanto decíamos que ay decía que yo ya no aguanto mis pies ay no ahora sí buenas que vos ay ay la norma agárrenlo agárrenlo y más le empuja a la norma por haber tomado ayer por haber tomado ayer a un ande de goma por eso está parando las pantas y aquí vamos a llegar no hombre no va a seguir está parado está parado una patada de yegua una patada de yegua dice que le tiraron y entonces bichos venimos decididos para atrás a agarrear un lodo piedra de todo y don chepe con todos los poderes es lo que cuentas ebay pero pero cuéntame pues como fue eso de la patada de la yegua ah eeeh jajaja no hay gran patada en todo el día no le distan que ahora te toca aca me lo amo le digo y un montón de cuero me arrancó jajaja quiero ver levanta la camisa anda rojo oye ay hay anda a las rayas va jajaja bueno pues entonces pues por aquí dicen que no han subido verdad dando ayuda y vamos a ver verdad recorrer ahí para arriba bueno entonces yo creo que ya vieron una bandera jajaja no la vieron jajaja allá estaba con una bandera blanca jajaja y aquí vamos para allá o para allá para arriba bueno muy fuerte una chiche jajaja jajaja vamos vamos a sacar uno porque vamos a ir allá donde vimos la primera bandera jajaja jajaja después vamos a ir así para arriba entonces démosle pues bajemos 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 uno jajaja jajaja vamos vamos a ir en orden ¿dónde? pero aquí primero vamos a ir allá pues démosle pues bueno entonces otro uno ya o solo uno 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 la escuadrita la escuadra ¡tremenda! That way vuela o solo él eso e'iko la voz o Mason de amor jo jajaja jajaja eh alba ya sube aquí aquí si Ustedes ya sienten que chapelleano lo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamma! ¡Mamma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira que le haces a todo la culpa, que se me metió la culpa. Mira tu vida. Mira la pija va a ver. Mira que tuvo la culpa, mira que cuando yo le hice así. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Esta vieja, Dios mío! ¡Qué gran porra eso me dejó ir! ¡Esta es la bozada que me lo hicieron las patas! ¡No se estaban cayendo de lodo! ¡Esta inocente, inconsciente! Me cayó cuando me dio el gran porra eso. ¡Yo dije, ¿a dónde voy? ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Inconsciente! ¿Y aquí vamos a pasar? ¡Ah, no! ¡Aquí volando! ¡No lo vamos a pasar aquí! ¿Y yo es que quería extender mis alas para volar? ¡La escoba voladora, eh! ¡No es de las normas! ¿Y qué quería tragar? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡¿Qué maravilla! ¡¿Por qué te llamas? ¡No, es que quema la licua que sea caballero conmigo! ¡Porque a los hermanos no había junto! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dame las patas! ¡Le dije! ¡Dame las nargas! ¡Dame las nargas! ¡Ahí, como chépe, le vamos a hacer las mismas! ¡¿Ahí? ¡Ahí, ahí va a volar! ¡El calzón! ¡Se le cayó el calzón! ¡Se le cayó el calzón! ¡Se le cayó el flume! ¡Se le cayó el flume! ay pobre zapatillo y por ahora me traje esto porque ahí me debían de chinear y como un pantufla me ha pegado yo que le voy a rechar que está corriendo no veo que a mí me cayó y la pata se le quedó ahí es amarilla ahí es amarilla bus con la pepa pic mira mira aguanta aguanta ay 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 ¿Qué es lo que te dice? ¿Los de hecho ya van a mojarlo? ¿No te crees? ¡Ay cuando! ¡Ay si! ¡No vas a caer cerca de aquí! ¡Pobre zapatos! ¡Ay p***! ¡Es para ti yo ve! ¡Ay mírenlos mí! ¡Más que mojado lo está ahí! Aquí no pasa quebrada ¡Pantanos! ¡No para le llamas quebrada seca pues! ¡Puedo ver por qué va! ¡Chépeame la mano! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay maría! ¡Ay me chine! ¡Ay maría muy grande! Oye! Te da lástima tus zapatos y el ángel ¡Qué barbaridad! ¡Oh, no! Tu patito y bien Sí anda, ahora aquí te pudiste en mi pasaje Sí said, ahora aquí te pusiste en mi pasaje